En esta clase vamos a seguir hablando de las generalidades, en este caso vamos a hablar de medio interno, de homeostasis y de sistemas de retroalimentación negativa y positiva. Entonces, de medio interno vamos a vernos interesados en saber la definición y la composición, de homeostasis también, definición y cuáles son los mecanismos encargados de mantener esta homeostasis y vamos a hablar por último de ejemplos de retroalimentación negativa y positiva. Entonces, ¿qué es el medio interno? El medio interno es todo lo que rodea a las células del organismo, es decir, es un medio estable que baña las células y que es la interfase entre el exterior y la célula. El líquido extracelular además incluye el líquido interticial y el plasma, que es el líquido que recorre el interior de los vasos sanguíneos. Entonces, podemos decir que medio interno es sinónimo del líquido extracelular y se contrapone con el líquido intracelular, que como dice la palabra, es el líquido que está en el interior celular. El líquido extracelular tiene una composición particular de iones, tiene glucosa, tiene una temperatura estable, tiene cierto valor de pH, que va a ser un concepto que vamos a ver en las clases posteriores, y tiene cierta osmolaridad, es decir, tiene ciertos parámetros que se tienen que mantener estables. Hablando de los iones, y esto es algo que vamos a ver en las futuras clases y es necesario conocer, debemos saber que hay iones, es decir, moléculas con carga, que predominan en el líquido extracelular y otros en el líquido intracelular. Como se ve, el sodio es uno de los iones más importantes y el cloruro es otro. ¿Qué diferencia hay entre ellos dos? Que el sodio es un ión con carga positiva, es decir, lo llamamos cation, y el cloro o cloruro es un ión con carga negativa, es decir, lo llamamos anión. Y el potasio, que es el ión que predomina a nivel intracelular, es un ión con carga positiva. En esta diapositiva lo que podemos ver son los valores normales a nivel del líquido intracelular como el extracelular. Si bien al principio asustan los valores, no es necesario conocerlos en detalle, sino que es algo que lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo, pero sí podemos valorar cómo es esa diferencia de la que hablamos a nivel intra y extracelular. Fíjense el sodio, solamente de 8 a 10 miliequivalentes o milimoles, que es lo mismo, por litro y 140 en el líquido extracelular. Y lo contrario ocurre con el potasio, 140 a nivel del líquido intracelular y solamente 3 a 4 miliequivalentes por litro en el líquido extracelular. Es decir, es una gran diferencia y esa diferencia es necesaria para que las células puedan funcionar correctamente. Bueno, entonces repito y es algo importante para las próximas clases. También en el líquido intracelular recordemos alto potasio y en el líquido extracelular alto sodio, alto cloruro y alto bicarbonato. El bicarbonato, si bien no lo vamos a hablar en esta clase, sí lo vamos a hablar en la siguiente y es necesario conocerlo cuando hablemos de pH. Entonces, ya sabemos que es medio interno, ahora tenemos que conocer qué es el concepto de homeostasis. La homeostasis, entonces, es un concepto que se refiere al conjunto de fenómenos que tiene el organismo para mantener este medio interno estable. Entonces, va a haber cambios ya sea internos del organismo o externos y este medio interno es indispensable que pueda mantenerse estable frente a esos cambios. ¿Cuáles son los sistemas que se encargan de regular este medio interno y esta homeostasis? Son por un lado el sistema excretor, el sistema endocrino y el sistema nervioso. ¿A qué nos referimos con sistema excretor? Nos referimos al sistema renal que elimina orina y todos los desechos que no utiliza el organismo a través de la orina. Nos referimos al aparato digestivo a través de las heces y también al sistema respiratorio a través de la respiración que eliminamos dióxido de carbono. Y a la piel con la sudoración, es decir, que hay un montón de sistemas en el organismo que funcionan integrados para mantener como objetivo final el medio interno estable. Es decir, mantener la homeostasis interna del organismo. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que mantener estable? El agua, los iones, que fueron los que comentamos previamente. El pH, que va a ser un concepto que hablemos en la clase siguiente. La temperatura y la glucosa, que es el alimento que utilizan la mayoría de las células para poder funcionar. Como repaso, entonces, homeostasis recuerden que no significa equilibrio, sino que significa estabilidad y que es necesario para que el organismo funcione. Piensen que cualquier cambio interno o externo va a llevar a una pérdida de esa homeostasis y que el organismo va a intentar compensarlo. Si funciona esa compensación, que es la mayoría de las veces, es un éxito y la persona sigue en un periodo de bienestar. Y si falla, la persona se va a enfermar. Entonces, ¿cómo hace para mantener esa homeostasis? Justamente, entra el tercer concepto que dijimos que íbamos a hablar en esta clase, que son los sistemas de retroalimentación. Lo que más utiliza el organismo para mantener la fisiología son los sistemas de retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ante un estímulo, un pequeño cambio, que puede ser, por ejemplo, un aumento de la temperatura, va a haber alguien que va a censar ese aumento de la temperatura y le va a enviar una señal a un centro integrador. En este caso, y en la mayoría de los casos, es el sistema nervioso. Y ese centro integrador va a emitir una respuesta para nuevamente volver a la temperatura normal. Es decir, si la temperatura aumentó y fue censada, va a ser necesario, por ejemplo, generar vasodilatación o sudoración a nivel de la piel para que la temperatura vuelva a disminuir. Eso es un mecanismo de retroalimentación negativa. Lo mismo ocurre cada vez que la glucosa en sangre aumenta, es decir, la glucemia, que se manda una señal y se libera insulina, que es una hormona que vamos a ver más adelante, y baja la glucosa, entonces todo vuelve a la normalidad. La mayoría de los mecanismos que tiene el organismo son de retroalimentación negativa. Bueno, entonces, si bien dijimos que los sistemas de retroalimentación negativa son los más importantes en la fisiología para mantener estable el medio interno y todo el organismo, hay ejemplos de retroalimentación positiva que justamente no tienden a disminuir el estímulo que los inició, sino que lo potencian. Son muy poquitos en la fisiología y justamente ocurren en periodos específicos como son el embarazo y la lactancia. En los dos está involucrada una hormona que es la oxitocina. Entonces, si ustedes saben o han escuchado seguramente que nos dicen que cuanto más se amamanta un bebé, más leche se genera. Esto no es un mito sino que tiene un fundamento fisiológico que es que justamente cuando el bebé succiona el pezón emite una señal para que se libera oxitocina. Y la oxitocina lo que hace es aumentar la contracción de las células musculares que hay por dentro de la glándula mamaria y por otro lado estimular a otra hormona que se conoce como prolactina para que produzca más leche. Entonces, cada vez que el bebé succiona en el pezón se va a producir más oxitocina y cada vez se va a generar más leche y más contracciones musculares para que la leche pueda ser expulsada de la mamá. Y eso es el fundamento fisiológico de cuantas más veces pongas al bebé a tomar la teta, más leche vas a producir. También la oxitocina está comprometida durante el parto. Cuando el bebé desciende por el canal del parto genera una dilatación del cuello o del canal uterino. Eso produce nuevamente oxitocina y la oxitocina lo que hace es aumentar las contracciones uterinas. Entonces, en cada contracción uterina el bebé desciende más, eso estimula más producción de oxitocina, más contracción y eso es como el parto progresa. Decididamente son fenómenos opuestos a los que vimos cuando hablamos de retroalimentación negativa. Esto, lejos de disminuir, el estímulo lo potencian y necesito que para cortar con este sistema algo externo que lo frene. Si no, siempre se va a seguir potenciando. Nuevamente, como para cerrar el tema de retroalimentación y hacer un mini resumen. Acuérdense, retroalimentación negativa estabiliza la variable regulada. Tiende a volver a un estado inicial al que se inició y es el que predomina en la fisiología. Por ejemplo, para controlar la presión arterial, temperatura, glucemia, pH. Es decir, todos los parámetros y retroalimentación positiva son los mínimos ejemplos. Por ejemplo, recuerden el caso de la oxitocina que refuerzan el estímulo en lugar de disminuirlo y tienden a elevar la variable. Siempre para detenerlo necesito algo externo. Estos fueron los temas de la clase de hoy, cortitas pero muy importantes. Entonces, recordar que el medio interno es el medio acuoso que rodea todas las células del organismo. Que es la interfase entre el exterior del organismo y el interior celular. Que es necesario mantenerlo estable y se mantiene estable gracias a los mecanismos de homeostasis. Y los mecanismos de homeostasis utilizan dos sistemas de retroalimentación. Fundamentalmente, el de retroalimentación negativa. Y en casos extraños, el de retroalimentación positiva. Y como siempre, vamos a recordarles que cualquier duda que tengan, nos pueden consultar en nuestra página o en nuestro grupo de Facebook. que completen el tema con el libro, con los capítulos de libros recomendados que están en el cuadernillo y en el grupo de Facebook. Y que vamos a hablar de este tema y vamos a resolver los ejercicios en el trabajo práctico correspondiente. Gracias por ver el video.